Quiero comprarte una casa en la luna para vivir los dos solitos sin tanta preocupación Voy a llevarte un ramito de estrellas porque tú eres la más bella de toda mi constelación Por un beso tuyo yo no sé qué haría, pero a mí me encantaría poder robarte el corazón Por un beso tuyo yo me perdería, jamás me encontraría si no fuera por tu amor Quiero decirte cosas al oído que aunque no tengan sentido así es como lo digo yo Voy a pintarte un cielo dividido con mis manos de bandido y dos colores del amor Por un beso tuyo yo no sé qué haría, a mí me encantaría poder robarte el corazón Por un beso tuyo yo me perdería, jamás me encontraría si no fuera por tu amor No digas que no, 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 ay, ay, ay Quiero hacerte más falsas promesas, quiero que sea una sorpresa que te llene de ilusión No es mucho lo que puedo darte, canto por amor al arte porque tú eres mi canción Por un beso tuyo yo no sé qué haría, a mí me encantaría poder robarte el corazón Por un beso tuyo yo me perdería, jamás me encontraría si no fuera por tu amor Por andar haciendo malabares, me metí en problemas con la ley Me empeñé las joyas a mi madre, me desheredó mi padre Y yo todo por tu querer Por un beso tuyo yo no sé qué haría, a mí me encantaría poder robarte el corazón Por un beso tuyo yo no sé qué haría, a mí meelyn Por un beso tuyo yo no sentiría, a mí me encantaría poder robarte el corazón, por un beso tuyo yo me perdería, jamás me encontraría si no fuera por tu amor. Pero, hasta el fin del video.